de mayo, el mes de nuestras madres, las mamacitas y mamasotas como yo digo, no nos hemos olvidado de ustedes y estamos todos los viernes trayéndole una madre que nos traiga alegría, nos traiga aliento en medio de tanta desgracia que estamos viviendo los seres humanos. Y por ello tenemos la reina del merengue, nuestra Millie Quesada. Buenos días Millie, qué bueno, gracias por permitirme entrar a tu hogar allá en New Jersey. Buenos días a toda tu teleaudiencia, buenos días Meris, primo, de verdad que estoy feliz de poder conectar con ustedes allá en el interior del país y de acá, desde acá desde New Jersey, acotejadito, porque ¿para dónde vamos? Como decíamos ahorita fuera del aire, primo, ¿para dónde vamos? Sí, es difícil, uno siempre, como buen dominicano, en el caso mío, y así hay mucho, que uno tenía su cartita debajo de la manga y dice, bueno, si las cosas se ponen difíciles en Dominicana, arranco para Estados Unidos, pero no hay problema para dónde arrancar, prima. No, 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 es frustrante y sobre todo si eres como yo, que le encanta, tú sabes, salir y buscar como otros aires y en mi caso el oficio mío me llevaba semanalmente a un sitio, a un lugar donde tenía que coger un avión, donde tenía que cantar en un escenario fuera chiquito o fuera grande, pero semanalmente eran dos y tres actividades que yo tenía que me sacaban de la casa y a mí me fascina mi profesión precisamente por esto, o sea que esto que estamos pasando para mí es una prueba y una prueba fuerte. Bueno, en el caso tuyo y dándole un tono de madre, porque tú eres madre y abuela ya, pero ¿qué pasa? Además de mamacita, gracias. Sí, por tu misma rutina de trabajo, Mili, tú estabas acostumbrada a acostarte tarde, a una rutina que prácticamente no compartía quizás el día a día con tus hijos, tus nietos, entonces, ¿cómo te ha cambiado la vida a ti? Estos últimos, prácticamente tienes como un mes y pico en cuarentena, ¿cómo te ha cambiado la vida el día a día? Porque ya tú no tienes la excusa que tienes que ir para una fiesta, tú estás ahí en tu casa y todas las entrevistas se las hace desde ahí. Los primeros fines de semana era bien difícil, porque no me sentía como en mi entorno, no me sentía bien. Yo acá en mi casa vivo con mi hijo, dos de mis hijos, dos de mis tres hijos, la esposa de uno de mis hijos, mi nieta, Ela, la más pequeña, porque mi hijo mayor vive cercano acá, pero ya está en su propia casa, pero el aislamiento nos tiene separados. Pero aquí dentro de este techo vivimos Anthony, Rafi, que son mis dos hijos, entonces la esposa de Anthony, que es americana, Tara, y mi nieta de tres años, Ela. Entonces, la casa es pequeña y hemos estado haciendo como una especie de coreografía, porque hay que, cada cual tiene que buscar su espacio y cada cual tiene que respetar el espacio del otro para poder convivir, ¿entiendes? Y por ejemplo, el trabajo en la casa, dividirnos, por ejemplo, Anthony cocina, yo friego, Tara recoge y está pendiente de Ela, que es, ya tú sabes, una niña con una energía que no se le acaba. Gracias a Dios que tenemos un patio pequeñito y que ahí tantas veces como podemos, pues le ponemos diversión, tratamos de hacer la vida a ella para que, porque los niños no entienden estas cosas. Para mí ha sido un reajuste de vida, reajuste de pensamiento, una oportunidad de introspección. A veces me despierto y creo que estoy entrando como la realidad. Creo que ya se va la pesadilla y cuando como entro en conciencia, me doy cuenta que no, que la pesadilla continúa. Entonces, no es fácil, no es fácil. Es difícil. Está con nosotros nuestra compañera Maris Lady Veloz, mercadorga y comunicadora, que también se va a unir a esta entrevista especial contigo, Miri. Bienvenida a Maris Lady. Gracias por saludarte y pues decir que eres una de mis merengueras favoritas aquí de República Dominicana, por supuesto. Mira, mi primera pregunta hacia ti es sobre el papel que se ha desenvuelto en torno a los influencers, ya que los mismos han recibido críticas de que en los tiempos de crisis no han servido para absolutamente nada. Acaso el actor peruano a Christian Meyer dio esas declaraciones, a Pamela, el artista, le preguntaron y lo que él respondió fue que cuáles influencers. ¿Crees tú realmente que están junto a la situación que estamos pasando aquí en el país? Mira, yo pienso que en esta pandemia el rol de todo el mundo cambia. Vamos a ser conscientes y vamos a ser realistas. A mí particularmente me parece que todos somos influencers, los que tenemos acceso a la televisión, los que tenemos acceso a las redes y te hablo no de los artistas específicamente. Cualquier persona que tenga una especialidad o una inquietud y que suba a las redes para aconsejar, para dar alguna idea de cómo ir sobrellevando esta pandemia. Yo pienso que tenemos que ser un poco flexibles y darles espacio de decir, bueno, cada persona independientemente de su rol o de su oficio, tiene la oportunidad y la manera de afectar, de influenciar y yo creo que hasta de inspirar, porque el propósito en este tiempo, uno de los propósitos que yo creo que Dios tiene para la humanidad, es de poder influenciarnos unos a otros de manera inspiradora. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con criticar a los influencers como si esto fuera un evento específico, un espectáculo en donde tú puedes bajarle raya a gente que quizás pudiera hacer más y no está haciendo. Tú me entiendes, todos estamos siendo impactados de una manera tan difícil y tan retante, yo creo, que lo más importante que tenemos que hacer es inspirarnos unos a otros y buscarle el lado bueno a las cosas. Mili, a propósito de la adaptación hoy en día con el tema de las redes sociales, esto videollamada, que me imagino que para ti no es el fuerte tuyo porque lo tuyo es estar en vivo en un escenario, en una fiesta, pero ahora se ha cambiado todo. Vemos que junto con Edilene Tattoo se está programando un evento muy bonito, muestra tu corazón, donde Amelia Vega va a estar virtualmente conduciendo el evento, estará Tony Andrade y se va a estrenar tu canción, a la cual nosotros ya la hemos colocado por aquí. Pues mira, te tengo una primicia, te tengo una primicia y no es muy buena. Porque precisamente, tú sabes que uno conectarse por las redes y hacer todo de manera virtual, de manera tecnológica, han sucedido un par de contratiempos, esto para los televidentes y para ti, obviamente, en noticia, de que hubieron unos fallos técnicos en la grabación de mi tema, en el tema que Edilene precisamente iba a lanzar dentro de la producción y no, tratamos lo imposible por regrabar a tiempo para poder tener esto, salir al aire y se nos ha hecho imposible, por lo que ya mi participación con la canción, con el tema que ella iba a utilizar, ya no va a poder ser. O sea que ya yo estoy fuera de ese vino, y una pena. Y mira que ya yo estaba preparando mi copita de vino y todo eso, porque mira... No, no, no. Primo, pero tú lo puedes hacer, ¿eh? Por el hecho de que yo no vaya a estar, no, no, no te eximas de tu vinito, que tú sabes que tenemos que apapacharnos todos. No, no, no. No, al contrario. No, no, no. Mira, a la esposa mía yo le digo, por ejemplo, la semana pasada, el domingo, había un concierto de Alejandro Fernández, y yo le digo, mira, te voy a invitar para un concierto especial gay, vamos a estar en primera fila y todo, y ella dijo, ¿cómo? Y dice ella, pero... Y no cambiamos y todo, ella se maquilló, se cambió, yo me puse mi ropa, saqué un trago de whisky y nos sentamos en el mueble y yo, velo aquí, el concierto VIP. Venga. Mira que a propósito, Mili, estás tú dentro de tu equipo y tú misma, pensando adaptarte a este nuevo formato de contacto con los seguidores, con los seguidores tuyos, hacer un tipo de concierto vía las redes sociales. Sí. Bueno, en eso estamos hablando, Pedrito, DJ Henry, que tú sabes que me representa aquí en Nueva York, que también está preocupado con todo esto, respecto al acceso que yo pueda tener al público, y estamos planificando un par de cositas ahí. Estoy grabando, mi hijo está comprando, mi hijo, Anthony, que vive acá conmigo, se graduó de ingeniería de sonido, y está urgentemente comprando unos micrófonos y algunas cosas que le hacen falta, que precisamente por eso es que no pude alcanzar a ser parte del equipo de Dilenia. Y estamos preparándonos precisamente para eso, porque como no sabemos hasta cuándo esta situación nos va a afectar a los artistas y al espectáculo, tenemos, como decíamos fuera del aire, primo, que reinventarnos para poder continuar llegándole al público. Veía en estos días a Gilberto en un live que tenía donde hablaba, él está ahora, por ejemplo, diariamente haciendo reseñas de un artista con quien él ha compartido, y precisamente hizo algo conmigo respecto al tema de rutina, el bolero que él grabó conmigo como mi invitado en el disco Millian Company, y hablaba maravillas, ya tú sabes. Yo estaba ñoña, porque para mí es un artista impresionante y un gran amigo. Entonces él está haciendo ese tipo de cosas, tú sabes que Gilberto viaja mucho más que yo y por el mundo entero. Estar en esa encerrona tiene que ser difícil, y él está dentro de un estudio de su casa que preparó y haciendo esto, o sea, haciendo muestras de diversos dúos, o sea, reinventarse es la palabra, y reencontrarnos de manera que yo creo que al público que nos sigue, a los artistas les va a gustar y nos va a beneficiar, porque nos presenta de una manera más íntima, yo creo, dentro de la pandemia. Hay que siempre buscar el lado mejor de las cosas. Sí, sí, hay una cercanía. Millie, en ese mismo tenor musical a inicio de este mes, tú lanzaste un nuevo álbum que se llama Duets Greatest Hits, una recopilación de tus éxitos con duetos musicales. ¿Cómo fue el proceso y qué tal la experiencia y el resultado final? Ese proceso fue precioso porque primero no fue entrar a los estudios. Tú sabes que yo a través, yo tengo 40 años en la industria y 34 discos. En los últimos, yo diría, 15 discos de mis producciones, he tenido encuentros muy hermosos con diferentes artistas internacionales, entre ellos, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Juan Luis Guerra. He tenido la dicha de cantar con mi ahijado Pavel Núñez. Antony Santos me invitó a su disco e hice una bachata con él que se llama Mi Pasado de Ti y él me cedió los derechos para yo incluirla en el disco Millian Company, que fue nominado para los Latin Grammys, la pasada entrega de los Latin Grammys. Pero Oreja Media, que es la empresa que me representa para las redes y para todo en términos discográficos y demás, tuvo la genial idea de decir, pero vamos, tú no tienes un disco de duos y de las experiencias que tú has vivido con otros artistas. Entonces, ellos hicieron la recopilación de todos los duos y hay como 14 o 15 duos ahí que en diferentes producciones, y las pueden adquirir por diversas plataformas, pero en diferentes producciones yo viví esa experiencia. Ahora lo van a tener como un condensado, un condensado de todos esos duos. Y me dice Alexis Brugal de Oreja Media que está teniendo una reacción de parte de la fanaticada que ellos hasta, aunque pensaban que iba a ser éxito, no lo esperaban. Está teniendo buena demanda, la gente lo está accesando por las plataformas digitales y escuchando los duos que más le gustan. A mí personalmente, por ejemplo, me gusta uno que me interneció muchísimo que es del cibaeño Víctor Víctor, que se llama Si te olvidara. Y lo grabé a dúo con mi hijo mayor, Miguel, el que no vive acá en casa, en un disco pasado. Y yo quisiera que ustedes, si tienen la oportunidad de buscarlo, se llama Si te olvidara, junto a Miguelito, yo y Miguel. Y, ay, Dios mío, cada vez que la escucho, yo no sé si es porque soy mamá orgullosa, no sé si es porque la canción Víctor Víctor tiene una manera de escribir impresionante que te enternece, y yo cada vez que la canto lloro. Es bellísima. Sí, sí. Víctor Víctor es exquisito con el papel, además interpreta bastante bien. Mili, a propósito de las premiaciones y este cambio planetario que hemos tenido los seres humanos. Esa es la palabra. Tú que has sido reconocida, has ganado varios premios, varios Latin Grammy, además es soberano y todos los premios habido y por haber en Latinoamérica. Incluso tiene canciones que están declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero en esta actualidad, por ejemplo, ya se suspendieron los premios soberanos. En los Latin Grammy he escuchado de que posiblemente no estarán nominados ni merengue ni bachata. ¿Cómo tú te sientes como parte de lo que es el sector artístico, no solamente de la República Dominicana, sino tú eres un artista ya mundial? Yo, me da tristeza, ¿verdad? Porque justamente en el año en que se consolidan tanto la bachata como el merengue, Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO, que significa que es nuestra música insignia, ¿verdad? Nos identifica como país y nos representa por el mundo entero. Y encima también el año que pasó implantamos el RECO Guinness de pareja bailando merengue. Exactamente. O sea, varias cosas que nos identifican en términos culturales y musicales. Yo pienso, ¿verdad?, que a partir de que el país, nuestro país, como país, asuma el rol y la responsabilidad de llevar esto, porque esto es como yo digo siempre, que la gente me dice reina del merengue, pero es una corona que pesa, hermano. Porque yo tengo ese compromiso y yo me identifico mucho con la juventud, de que sepan que tienen un referente comprometido con la calidad, perdón, con la calidad. Entonces, yo pienso que a partir de los medios de comunicación y del país debemos todos conjuntamente asumir el peso de la responsabilidad de tener dos géneros musicales, que no cualquier país tiene dos géneros musicales como Patrimonio Cultural que nos representa, ¿verdad? Entonces, asumir eso como país, entenderlo y llevarlo, ¿no? Porque los artistas llevamos los que podemos, porque hasta ahora hemos podido hacer propuestas musicales que sean tomadas en cuenta, ¿no? Partiendo de los reglamentos que hay que hacer, hay que pertenecer a los Latin Grammys. Tú tienes que someter el disco para cierta fecha. Ya las disqueras no te apoyan financieramente con producciones para tu poder, ¿verdad? Sacar disco como si sacan bizcochos de un horno. No es fácil, cuesta dinero. A partir de ahí, súmale el marketing. La dirección que tiene que tener para que el público tenga acceso a él, eso cuesta dinero. Pero lo más importante que yo entiendo que el país tiene que asumir sobre esta temática es la de vamos a apoyar nuestro género musical de manera prioritaria. Vamos a darle prioridad a nivel nacional en los medios, en la radio, en la televisión, en las programaciones. Como por ejemplo en España, allá hay unos reglamentos. En Colombia también hay reglamentos que protegen lo que es estrictamente cultural, lo que nos compete como país. Nosotros tenemos como país que asumir esa responsabilidad, primo. Que quizás cuando viene una premiación tan importante como los Latin Grammys, porque a mí me ha beneficiado el recibir esas premiaciones, le doy la gloria y la honra a Dios primero por la gracia de darme esas premiaciones. Pero también agradezco el hecho de tener un país que siempre me ha apoyado. Yo soy una de las bendecidas con esta carrera. Pero si yo grabo un disco y faltan 24 producciones, Juan Luis graba uno. Miriam Cruz el año pasado entiendo que grabó uno y lo sometió a las premiaciones. Ahí van tres. Pero faltan 22, 22 producciones. ¿Qué pasa? Por un lado, la clase artística. Tengo que darle también, ¿verdad? Su rapapolvo, como decimos en buen dominicano, de que tienen que ponerse las pilas. O sea, que nosotros por tener, yo por tener cuatro décadas, si hablo de mí, no puedo dormirme en mis laureles, primo. Yo tengo que estar proactiva asumiendo de que para yo estar vigente, para yo estar presente en el corazón de mis seguidores, que muchos me quieren con ese cariño, como decía la prima, como decía Nerys acá, de que ella es fanática mía. Pero siempre espera algo nuevo de mí. O sea, tú esperas algo nuevo de mí. Es como un matrimonio. Es una nueva generación. O sea, Mariledi tiene veinte y pico de años. O sea, una nueva generación. Tú entiendes. Y hay que mencionar eso que tú dices. Y es verdad. Mira cuántos años... Yo crecí con Mili, Yoselin y los vecinos. Correcto. Y Juanita ha regresado, yo no sé cuántas veces. ¿Cuántas veces? Y mira cómo regresó. Recuerdo, y aquí quiero puntualizar, Mili, la forma tuya, y me gusta porque, por ejemplo, Fernando Villadona, que tengo una amistad y siempre vivo hablando con él y haciendo la entrevista. ¿Cómo ustedes se reinventan? Y por eso ustedes permanecen. No es que el merengue está en crisis. Sí. Tú grabaste Juanita, que mucha gente lo criticó y lo satanizó, con los géneros urbanos. Y tú te hiciste una entrevista y tú estabas contenta de que Juanita... La, 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 la... Todavía en el 2020, Juanita sigue viviendo. Y saca la nueva generación. ¿Eh? Correcto. Correcto. Tú no me vas a encontrar, tú sabes, en ese afán. Pero ciertamente me lo disfruté y me divertí muchísimo con la pámpara, porque, de verdad, es la manera de traspasar y pasar la batuta a los que vienen subiendo dentro de su entorno con su idiosincrasia. Y Juanita sigue vigente como el primer día. Oye. 40 años. Vamos a ver. Es una versión que Juanita, ¿verdad? Muy, muy, muy actualizada en el 2020. Exacto. Pero está ahí. Pero también tú grabaste, por ejemplo, un feature con Héctor Acosta El Torito, un video chulísimo, que también tuvimos a Héctor Acosta recientemente en una entrevista. De verdad. Sí. Y quedó chulísima. Me gustó mucho los colores y todo eso. Pero ahora mismo tú fuiste de los 39 artistas que tuvieron el videoclip Resistiré, que se ha convertido en un himno a nivel mundial. Correcto. O sea, yo, mira, ni soy corta ni soy perezosa en el sentido de, en el buen sentido de la palabra para aprovechar la oportunidad de plataformas que de hecho, ¿verdad? Públicamente le pido disculpas a Adileña por el contratiempo que hemos tenido con eso de lo que queríamos hacer. Ella sabe que la quiero. Ella sabe que la apoyo y que estoy ahí presente para lo que ella quiera. Pero ciertamente los artistas tenemos que sentar el ejemplo. Yo creo que, y quizás por eso tengo este sombrero puesto de decir, bueno, como artista, como lo que el público me llama, porque yo no me catalogo reina. Yo digo que todas las mujeres que nos desempeñamos en funciones, dígase de comunicación o de entretenimiento. Y también tenemos que atender muchachos y cambiar pañales y atender marido. Somos reina, ¿verdad? Pero pesa, pero pesa. Y tenemos que sentar el ejemplo. O sea, yo no puedo aquí durar tres horas contigo, primo, dando consejos, si yo no soy la primera que pongo un pie delante del otro a hacer lo que hace falta hacer. Yo no, a mí no me gustaría ver el día en que nosotros tengamos que dejar que otro país entonces asuma la representación del merengue. Tú te imaginas que los mexicanos hagan del merengue su patrimonio. Bueno, prima, hace un tiempecito, unos cuantos años atrás, yo recuerdo que Puerto Rico estaba tomando una gran ventaja en cuanto a merengue. Incluso hubo personas de bien internacional que pensaron que el merengue era autóctono de Puerto Rico. Incluso artistas en los tiempos de los sabrosos del merengue. El mismo Manny Manuel. Entonces, exponente. El Vigrefo, el Catañón. Sí. No, no, no. Y hay muchas agrupaciones puertorriqueñas que lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Y hasta este momento es para para honrar nuestro país. Yo me siento orgullosa de escuchar un merengue del Biscrespo o de los sabrosos del merengue que son puertorriqueños y que han asumido porque aman el merengue. Pero sabemos y ellos son los primeros en decir el merengue de República Dominicana. Ahora, los dominicanos con esta voz de alarma que hacen los Latin Grammys de decir ustedes tienen la responsabilidad de someter producciones que nosotros podamos tomar en cuenta. Si no, desafortunadamente tenemos que borrar el renglón. Oye, ¿cuál es la parte que no vamos a entender? Entiendo que no hay la economía para producir como en tiempos anteriores donde las disqueras asumían esto. Pero se puede hacer, se pueden buscar alternativas y podemos los artistas ponernos creativos y proactivos para que no perdamos ni la bachata ni el merengue como patrimonio cultural y como bandera. Porque luego de que en México hagan un merengue y se asuma mundialmente que el merengue es de México, ya no hay tarde para mandar a bichuelas, como se dice en el campo. ¿Sí o no? Eso es así. Hay que hacerlo ahora. Y si comenzamos, y la manera que yo creo que podemos comenzar es que a partir de la programación, dígase radial, televisiva, de los medios, de los periódicos, las leyes que protejan la igualdad de condiciones cuando hayan espectáculos, ¿verdad? Cuando vengan, porque no sabemos. De tener tanto un artista internacional como uno nacional y que siempre esté nuestro género bien representado, que no seamos simplemente para un evento cultural gubernamental donde se presenta una, qué sé yo, una convención de líderes mundiales y entonces nosotros no vamos a poder, podemos destacarnos como artistas folclóricos. No, señor. El merengue, mira, el torito lo dice, grimo, sin merengue no hay fiesta. No, mira, en diciembre, por ejemplo, aquí nosotros damos una empresa que trabajamos con organización de eventos y a fin de año, óyeme, es increíble, cuando tú te pones a hacer el playlist y a buscar artistas, tú dices, óyeme, el género urbano, yo me lo gozo y me lo disfruto, pero una empresa no te acepta un urbano para hacer una fiesta de navidad, de fin de año, ni para hacer una bola. O lo combinan. ¿Se entiende? Tú sabes, la pegada del género urbano es tan fuerte ya, que ya lo combinan, ya está. Y te digo algo, te confieso algo. Había un tiempo en que yo hacía, qué sé yo, en diciembre, quince, actividades, por ejemplo, quinceañeras y de bodas donde el merengue era preponderante y ya tú encuentras, por ejemplo, en las bodas tradicionales, en la tradicional boda, tú ves el desfile de papá, mamá, madrina, que son personas, ¿verdad?, mayores. Óyeme, bailando con el reggaetón o con el género urbano, los tiempos cambian. Tenemos que cambiar y yo soy ejemplo de eso, tenemos que reinventar. No, no, no. A mí me encanta Fefita la Grande, me encanta, te lo digo de verdad. Que también hiciste La Pimienta de la que pica con Mari Dalia y Fefita, que pegó muchísimo con la juventud. Sí. O sea, tú eres un artista, un ejemplo, Dicton y Abby Miral, y de verdad que, de hecho, soy admirador tuyo. Hicimos una fiesta en diciembre con DJ Henry, que quiero enviarle un saludo a ella, a su esposa, ahí en New Jersey, que fue el enlace para poder hacer una fiesta. ¡Hola, DJ! En diciembre, no sé si recuerdas que viniste a San Francisco Macorís, fue un evento organizado por DJ Henry y por nosotros, y óyeme, y tú tienes un público fuerte que te sigue, que te quiere, pero tú estás conectando con la nueva generación también. Sí. Y eso es lo que los artistas, y ojalá que otros también se sumen, a que no es un asunto que el merengue esté en crisis, que el merengue... Mira, por ejemplo, esa adaptación de Resistiré, eso es de 1998. Exactamente. Del 88. Exactamente. Toño Rosario. Exacto. Y se hizo una adaptación, no porque una canción que ni siquiera originalmente era el merengue. Es de algún país. Se hizo una adaptación, y eso es un himno. Y hoy, en el 2020, en medio de esta pandemia, se hizo esa grabación y se mezcló, por ejemplo, ahí están ustedes, que son de la primera generación del merengue, pero hay muchísimos artistas, dentro de ellos está Nati, Natasha, están artistas jóvenes, que es un asunto de reinventarse. Yo creo que este tiempo, esta pandemia, es propicia para que esos artistas se conjuguen. Ese Latin Grammy no está presente allí, cuando ya, por ejemplo, artistas como tú, nos han dado la alegría de tener ya varios Latin Grammy, ver ahora esa premiación y no ver representado nuestro merengue y nuestra bachata, ojalá que haya tiempo, digo yo. Mili, mira... Mili, yo te voy a decir... Ajá. Dime, se acaba el tiempo, no me diga que se acabe el tiempo porque me pongo brava. No, no, si es por mi vida. Ja, ja, ja. Yo llamo al compadre Julio Vargas y a Eugenio Vargas, que son los ejecutivos del canal. Y yo estoy seguro que ellos están viendo la entrevista y la están disfrutando. Pero tampoco queremos abusar, sabemos que tú estás en la tranquilidad de tu hogar y de verdad que nos sentimos sumamente contentos por la reciprocidad con que nos recibiste y estás conversando con nosotros y para todo el mundo que nos está viendo, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en Estados Unidos y luego cuando la subamos a la plataforma digital que la van a disfrutar, muy contentos. Algo que quiero aprovechar, Mili, estamos en el mes de la madre y tú nos has dicho el cambio que hiciste al principio, adaptarte con tu nieto, con tu hijo y eso. Pero tú nos mencionaste si tú estás cocinando la bandera dominicana en estos momentos, arroz bichuel y carne. Hame el favor. Hame el favor, primo. Hame el favor. Aquí la bandera dominicana es arriba, arriba. Arroz, habichuelas, pollo guisado, ensalado. Sí, pero que si tú estás cocinando, Mili, yo sé que tú no cocinas mucho en tu tiempo. No, yo no cocino. Mi hijo es que cocina. Yo no, yo friego. Apúntenme para fregar y mapear, que yo lo hago feliz de la vida. Pero mi hijo es el que hace las comidas y comemos. Aquí tenemos diversidad porque como mi nuera es irlandesa, italiana, entonces ella tiene muchas comidas que puede incorporar a la mesa. Pero un día sí, un día no, mano. La comida dominicana aquí, si no es, no es como el merengue. Si merengue no hay fiesta, sin comida dominicana no hay vida. Esos platos no tienen que aparecer por donde quieran. Yo te quería comentar sobre lo que hablábamos ahorita de apoyar el merengue y de traspasarlo a las generaciones nuevas. Una anécdota que tuve con mi gran amiga Juliana O'Neill. Tú sabes que el mambo de Juliana, Juliana es la generación nueva del merengue y además es una una guerrera que está representándolo no solamente en el plano femenino, en el plano urbano, sino con su propia batalla contra el cáncer, haciendo de que todos los que padezcan de ese mal puedan tener aliento y vida y reinventándose. Ha sido sobreviviente tres veces de cáncer, ha sido sobreviviente. Es correcto. Y ahora justo antes de la pandemia estaba anunciando que estaba grabando, que está haciendo una producción. Yo la admiro como tú no tienes una idea y ella me invitó en su momento crucial de popularidad, en su momento bueno de popularidad como Juliana a grabar con ella y grabamos corazón de goma. Sí, no. De hecho, mira, el maquillista de ese videoclip trabaja conmigo, se llama Isra Shaw, tiene una empresa de make-up y fue quien te maquilló. Me está diciendo, me está puntualizando con Juliana que mira que casualmente tú estás mencionando a Juliana, nuestra amiga y la queremos muchísimo y ella es la que está pautada para la próxima semana. ¡Qué bueno! Ah, bueno pues Juliana, te auguro una velada hermosa con este equipo de gente que son tremendos y el público te va a disfrutar porque yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes que no solamente el país, sino el mundo está tras de ti en oración y apoyándote y nos sentimos tan bien representados contigo. Y esta anécdota que te hago de Juliana es de que en un evento del Ministerio de Cultura, donde estaban tú sabes que todas las escuelas van a comprar libros, las ferias del libro, mi manager Pedro Núñez me comenta de que había un simposium sobre el merengue y la persona que hablaba le preguntaba a los niños ¿quién conoce a Fernando Vialona? Y no levantaba la mano. ¿Quién conoce a Sergio Vargas? Nada que ver. ¿Quién conoce a Mili Quesada? Nada que ver. Ahora le pregunté, ¿usted que no conocen a Mili Quesada? Y le dice a una niña, ¿qué te digo? Como de siete años. ¿Y tú no conoces a Mili Quesada? No. Y entonces a la persona se le ocurre decir, ¿tú no escuchaste una canción que ella grabó con Juliana de Corazón de Gómez? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Entiendes? Al hacer la referencia de la juventud, de los que vienen cogiendo la batuta y llevando el merengue adelante, esa juventud de pequeños están escuchando eso. Entonces tenemos los veteranos que traspasar, hacer colaboraciones que tengan calidad para que a la misma vez esos artistas traspasen nuestra cultura, nuestro merengue, nuestra bachata a las generaciones. Bueno, con decirte que con el merengue, el dembo de Kiko el Crazy, volvió Juanita con la pampa prendida, ¿tú sabes la gente que conectó buscando y quién Mili Quesada que canta esa canción, que la adaptaron y eso? Exacto. Y esa es la idea. En vez de ser, por ejemplo, tú en vez de cerrar, decías, ah, pero que eso es una vulgaridad, porque sale una escena un poquito fuerte, ¿verdad? ¿Pero qué tú hiciste? No, tú, yo escuché una entrevista que te decía en vía telefónica, con la controversia de que tú no estabas de acuerdo y eso, y tú te lo gozaste y tú dijiste, no, porque yo, ¿qué? Y eso es lo que tienen que hacer esa generación de artistas de tu época, de los años 80, 90, con esta, conectar para que así el merengue pueda seguir transformándose y pueda seguir siendo un ritmo tan exquisito, tan bonito, porque, por ejemplo, yo sé de lo que digo, no es lo mismo bailar un dembo o un reggaetón que me gusta, me lo bailo y me lo vacilo, pero con mi esposa cuando yo bailo un merenguito, la siento, me le pego, bailo ahí, suavecito. O sea, cada uno tiene su momento y su disfrute, entonces, no dejemos que eso no vaya. Y esa carita de Neris, mira la carita, esa es una nueva generación, mira esa carita, nueva generación, ella tiene que tener referencia de todos estos artistas y saber de que, verdad, nos hace falta, ¿sí o no? Sí, así es. Mira, Emily, saliendo un poquito ya del plano artístico, te quería comentar sobre la difícil realidad que definitivamente nos afecta a todos, y tú que estás allá en el extranjero sabes de primera mano, tengo la certera de todo lo que está pasando aquí en el país, en relación a cómo se ha estado manejando esta crisis del COVID-19. Hay dos puntos fundamentales, el punto de la ciudadanía y el punto de las autoridades. ¿Cómo tú ves ambas reacciones y ambos comportamientos hasta ante esta crisis? Totalmente afectados, totalmente afectados. Todo aquí está paralizado, aquí la prioridad es el COVID, aquí no se ha vuelto a hablar de más nada. Las autoridades están teniendo un reto muy muy grande porque la gente se está aquí particularmente alborotando por causa de que ya la temperatura va subiendo. Las playas las tienen que abrir porque en la ciudad de Nueva York hay un conglomerado de gente que de ninguna manera se van a quedar en esos apartamentos con calor, van a salir a los parques. Y los los protocolos que hay para 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 preservar de que no se vuelva a expandir la pandemia son difíciles de llevar porque esto es difícil, difícil de comprender. De ahí que nosotros los artistas estamos siendo un vehículo importante para decir a la gente quédate en casa, no no pongas en peligro a vuelo a tío. Yo soy una de las personas que soy en riesgo porque tengo soy mayor de edad. Un poquito más para allá, no lo voy a decir. Claro, hay mayor de edad ya, mayor de edad. Pero estoy en riesgo. Entonces mis hijos y mis nietas de mi primer hijo, de mi hijo mayor, Miguel, tienen 12, tienen 12 y 10 años. No las puedo ver más que por televisión. ¿Por qué? Porque me están protegiendo. Es algo que tenemos que asimilar de una vez y por todas en el país. Y aquí en los Estados Unidos estamos teniendo dificultad con conseguir de que la gente mantenga las rayas de distanciamiento, de utilizar las mascarillas, de que cuando se llegue a casa se laven las manos. Eso es. Eso vale la vida. No vale la pena. Vale la vida. Eso es así. Emile, y ya para finalizar, porque creo que no quiero tampoco seguir abusando de tu confianza. Quiero que le envíe un saludo a todas las madres en este mes de mayo. Ya en Estados Unidos pasó y quiero felicitarte un poco tarde, pero sería Happy Mother's Day. ¿Verdad? Pero a las madres de aquí dominicanas, que va a ser una celebración, si se quiere a la distancia, con muchas madres, quizás mucho. Bueno, en el caso mío, lamentablemente mi madre falleció ya hace algunos años. Pero hay otros que tienen su madre que están a la distancia y van a tener lo que hacer a la distancia, felicitarla, demostrarle su cariño este último domingo de este mes de mayo. Y quiero aprovechar el momento para que tú le envíes esa felicitación a todas las madres dominicanas. Mira. Escúchame, prima, pero no te me vayas sin cantar un pedacito de la canción que tú quieras, ¿eh? No te voy a acondicionar, ¿eh? Mira, yo quiero aprovechar para darle este abrazo virtual a todas las madres dominicanas. A las de allá, a las que nos ven en República Dominicana y a las que nos ven aquí. Las de aquí tenemos la ventaja y la virtud de celebrarlo dos veces. O sea, que este es un segundo abrazo virtual que les envío. Y a las madres, a las comadres, a las mamacitas, a las abuelas, a las tías, a las madres adoptivas, que como Jocelyn, mi hermana, adoptó a Gabriel, muchas madres adoptan. Yagna, Tavares, son madres súper especiales. A esas madres que tienen hijos con retos de salud que les hace descubrir esa especial, ese especial trato, esa paciencia sobrenatural que tienen que tener con esos hijos que las retan a ellas a amar mucho más. Este día quiero dedicárselo a ellas en nombre de todas las madres. A las madres jóvenes que han perdido quizás a sus esposos como Jocelyn, perdió a Fausto y que se ha quedado con tres nietas, sus hijos, para echar adelante a sus hijos y que ha recibido un apoyo incondicional impresionante que la está ayudando a levantarse. A esas madres solteras que tienen un reto adicional, porque todas las madres tenemos retos, pero son esas las que hoy necesitamos resaltar y alentar para que sepan que no pasan desapercibidas, que ustedes son seres sobrenaturales que nos asumen y que nos hacen ser mejores seres humanos. Que Dios, que es el que lo ve todo, está hoy complacido con ustedes, mamá, mamacitas, que están complacidos con el amor, con la dedicación, con la paciencia, con el ejemplo. Así como el primo perdió su mamá, yo también perdí la mía. Y para mí fue un ejemplo en todos los sentidos. Mi abuela, doña Delmira Gómez, viuda de Borbón, y mi madre, doña Australia Viuda Quesada. Dos mujeres extraordinarias que hicieron el sacrificio máximo para darnos lo mejor a nosotros. A todas ustedes no pasan desapercibidas, porque nosotros sabemos reconocer en este día que ustedes son la parte esencial de nuestras vidas. Por eso las bendecimos y las felicitamos. Feliz Día de las Madres. Vamos a despedir con una cancioncita, pero antes voy a comprometer a DJ Henry, que está viendo el programa, que esa jaiva hay que traerla aquí a Loma de Jaya, salir al río a buscarle y hacerle un locro de jaiva, Mili. Yo espero que me inviten, Mili. Ya te descubrieron, DJ Henry. Y el compromiso, mira, estoy en San Francisco de Macorís. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. La gente de San Francisco de Macorís, yo tengo muchas amistades. Nos ponemos bravos y tiramos piedras. A mí tú me tienes que hacer mi nombre de jaiva, porque si no vamos a tener problemas. Señora, despedimos con este cortecito, Mili, para darle ese aliento, ese regalito, no solamente a las Madres, sino al país, al mundo, porque necesitamos la alegría de ustedes, los artistas que, bien o mal, tienen que hacer su trabajo de alegrarnos nuestras almas. Amén, amén. A las Madres les digo, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Y para los que son seguidores de Juanita, volvió Juanita y dijo que no volvía. Volvió con una maleta cargada de leganía. Qué bonita se ve llegando del aeropuerto. ¿Y cuándo será que llegaremos del aeropuerto? Volvió, volvió, volvió Juanita. Vamos a celebrar con una fiestecita. Yo creo que las fiestas, primo, van a ser tremendas a partir de que superemos esta prueba del pandemia. ¿Sí o no? Sí, mira, me sacaste una lágrima con la canción de Madre y me alegraste el alma como vio Juanita. Te quiero, Mili. De verdad que el Señor te siga bendiciendo y que tengamos a Mili por mucho tiempo. Yo sé que tú te estás reinventando y vamos a seguir disfrutando de ti. Y te esperamos. Tengo la reservación, aunque no sé la fecha ni la hora, para cuando haga un like en las redes, voy a disfrutar en primera fila. ¡Ja, ja, ja! Y quédese en casa mientras tanto para cuando se pueda. ¡Ja, ja, ja! Gracias, gracias mi querida Mili desde New Jersey de esta conexión. Nosotros vamos a un corte, a un corte, señor director. De verdad que nos vamos con esa emoción. Lo dejamos con ese videíto de Mili Quesada y luego regresamos a la pausa. ¡Gracias!